La ciudad de San José, conocida como el corazón de la industria de tecnología y Silicon Valley, ha perdido miles de residentes en los últimos años a tal nivel que le costaron su puesto como una de las 10 ciudades con mayor población en Estados Unidos. Es preocupante que en la área de la Bahía y la ciudad de San José, tanta gente se ha mudado. Cuando le preguntas a la gente por qué se van, responden que es alto costo de vida aquí, la falta de vivienda, el crimen, la basura en las calles. El alcalde de la ciudad explica, este es un llamado de que se necesita un cambio. San José estaba en el puesto número 10 de las ciudades más pobladas del país, pero los datos del último censo mostraron que entre el año 2020 y 2022 perdió al menos 42 mil habitantes bajando al puesto número 12, siendo superada por Jacksonville, Florida, en el puesto 11, y Austin, Texas, quien subió al puesto número 10. El presidente de la Asociación de Negocios explica que Austin, Texas, ahora se convirtió en un centro de la industria de la tecnología, cuando con la pandemia se dispersaron los empleados en trabajos remotos. En el centro de San José, Adolfo Gómez, dueño del restaurante Mezcal, explica le llegó esta noticia cuando su negocio aún no se recupera de la pandemia. No sé a qué grado, pero al final nos va a afectar, claro que sí nos va a afectar. ¿Es algo muy preocupante? Realmente no. O sea, nos gustaría regresar a hacer la ciudad número 10, sí, pero nos gustaría regresar a hacer la ciudad más segura del país también. Dice él y otros 50 negocios del centro de San José han tomado en sus propias manos regresar esta zona a sus años dorados. Este mismo jueves en la noche invitan a la comunidad a ir al centro de San José a revivir la economía local. Empezaron un proyecto nuevo este año que se llama un block party, es una fiesta de calle, lo que le hacemos. Queremos que la gente venga para darle un poquito de vida a nuestro downtown, decirle a la gente, ven de regreso, ven a tu ciudad, ven a tu centro y ve qué estamos haciendo. Desde San José Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.